Caracol Podcast presenta que si el partido termina el del miércoles empatado en cualquier marcador 0-0, 1-1, 5-5 van al punto penal de manera que hay jugadores que por lo menos en el partido ayer de Palma Seca sacaron muy buen puntaje el arquero del Tolima ese muchacho anda pero bien Martín, ese muchacho estuvo muy bien y Harold Preciado pues que en este momento tiene 12 goles los mismos de Uribe, ¿no? Ah, Martín fíjate que con lo de Preciado y con lo de Ramírez el paraguayo del Tolima se confirma algo que veníamos comentando no hace mucho hay jugadores que son determinantes en instancias finales Preciado y Ramírez y por ejemplo me perdona el ejemplo Fernando Uribe no resultó determinante en el cierre del torneo para Millonarios hizo muchos goles 12 pero cuando más se necesitaba no apareció en cambio Tolima sale Caicedo por lesión y el que lo reemplaza muestra categoría y manera de conseguir goles lo mismo que Preciado de manera Martín que si hay jugadores de finales ¿no? Sí que eximio cabeceado Ramírez ¿no? Mira Harold Preciado en la liga lleva 22 partidos jugados 12 goles 7 goles en finales estamos hablando de gol por partido en los partidos de los cuadrangulares y ya la final Fernando Uribe en la temporada 42 partidos jugados en la liga 23 goles tienen el mismo promedio de gol es decir Preciado 0-54 Uribe 153 pero pues los goles lo que vos decís Hernán Preciado en las finales ha aparecido con gol por partido ese Ramírez Martín cuando ya decía uno uy no estando Caicedo y es cierto pierde mucho el Tolima pero el gol que hace de cabeza si los oyentes registran o recuerdan la imagen ese es un gesto técnico de alta categoría porque el hombre gira la cabeza y la mete en el otro palo es paraguayo pero hizo carrera más que todo en México ¿no? en el ascenso mexicano y en la primera también ¿cómo llegó al Tolima? no sé pero le apuntaron al que era a Ramírez bueno y luego de la segunda de México sí hola Martín una buena noticia para la gente del Santa Fe que a veces dice hombre y el equipo nada Wilson Morelo firmó un contrato por dos temporadas será delantero titular para Santa Fe porque desde que se fue Morelo mira los que han desfilado Martín Danolis Anselmo Cuchi Valdés Valdés Perea que estuvo por ahí mejor dicho Martín ninguno pudo suplir la ausencia de Morelo sí pues hombre Morelo ídolo ídolo en Santa Fe y mira que hay algo que también aparece para Santa Fe Matías Mier no arregló con el Bucaramanga podría llegar a Santa Fe bueno está bien volante no arregló sí es un media punta zurdo o sea que el volante central va a ser Carlos Sánchez ante la partida de Alex Mejía que hará Carlos Sánchez volante principal y está Pedro Pedroza Pedroza que juega bien el pelado el 8 sí sí juega bien Martín Carlos Alberto Prada dice hombre no es injusto el campeonato de fútbol en Colombia los que estuvieron mejor durante toda la temporada nacional y millonarios no llegaron a la final creen que se debería modificar yo le contestaría por mi lado no eso ser puntero es como el que va en una etapa de 100 kilómetros va de líder sostiene la carrera 90 kilómetros y en los últimos 10 la pierde Martín no se puede hacer nada sí a ver lo que pasa lo que pasa es pues que les da temor que se pierda la emoción al final si un líder lleva mucha diferencia digamos en el remate del campeonato entonces pierde emoción privilegian la emoción sobre lo justo de contar todo el año ¿no? sí por eso está la reclasificación pero digo los torneos generalmente son cortos de 6 meses bueno Hernán aquí está la información que tiene Alejandro Munevar hoy firmaron con Santa Fe atención hinchas Matías Mier ya firmó Wilfrido de la Rosa Ezequiel Aguirre y Harold Rivera el volante perdóname ¿Aguirre cuál? Ezequiel Aguirre Ezequiel Aguirre sí pero es extranjero ha llegado ya te averiguo sí creo que es extranjero ok ah y el hijo de Harold Rivera que jugaba bien lo vi jugar en el Willa bien bueno Martín Ezequiel Lucas Aguirre es un extremo de Olimpia ah paraguayo sí ah bueno no es argentino pero jugaba en Olimpia 29 años bueno ya sí señor extremo Ezequiel Aguirre uruguayo empezó su carrera en River Plate de Uruguay y estaba en Olimpia de Paraguay muy bien Alexander Vargas a raíz de la acción de Ángelo Rodríguez y una jugada donde Teo estaba habilitado queda demostrado que el VAR no vino a corregir errores vino a confirmar errores del pasado eh bueno yo no sé esa jugada cuál es la que sí fue y la vimos todos en el VAR fue el codazo que le mete a Ángelo Rodríguez a Mosquera del Tolima que Mosquera lo magnificó lo que sea se ve el contacto del codo con el rostro del jugador era para la gente pues que maneja reglamentos era expulsión Wilman Roldán fue al VAR miró vino y mostró amarilla y entonces ahí viene la pregunta o la pregunta no la afirmación que hemos hecho Martín el VAR es bueno como tal te muestra pero el que decide es o el árbitro o los de arriba ahí no hay nada que hacer porque si no pues le avisan al árbitro y el árbitro toma esa decisión si hay una jugada muy brusca de John Vásquez para contener a Cataño también y ver tiempo si eso eso debió ser es una jugada para revisar y que de pronto hubiera dado expulsión también hay que decir que bueno digamos que vimos dos jugadas en las que no había fuera de lugar y el asistente se apresuró a levantar la bandera dos jugadas de Angelo también el codazo de Angelo pues el el árbitro Roldán lo da como si simplemente amarilla no le ve la intención de romper o de ir por la cara del jugador no sé ahí toma la decisión Roldán yo creo que si era expulsión hola Martín y te voy a decir esto una frase célebre si con papeles tirados al campo se ganan los campeonatos el Cali era super campeón que mano de tirar papeles hombre yo no entiendo que brutalidad no el Cali iba con impulso y no frenaban el Cali venía intentaba y lo frenaron de esa manera o sea en moral no 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 la verdad que eso fue una bestia bueno hablando de de chiste y de gracia Martín yo no he podido en estos días encontrar cuál es la gracia de John Vásquez no he podido decime cuál ayúdame decime por ejemplo fue importante en el partido contra nacional entró y le dio mucha profundidad ahora ayer no jugó bien estuvo tratando de contener los contraataques del Tolima estuvo con esa preocupación pero en ataque se vio pues impreciso se vio entregando mal se vio gambeteando y quedando en pues digamos en una mala posición o una posición poco ventajosa para su equipo y realmente no tuvo un buen partido y te digo una cosa lo único bueno que hizo me imagino que para el cuerpo técnico fue el agarrón que le metió a Cataño que le valió amarilla porque se iba a Cataño solo entonces en los comentarios sanos dicen no era una jugada táctica era una falta táctica no que falta táctica una falta que cuento de falta táctica amar bueno el Cali pues un primer tiempo un poco más rescatable y parte del segundo el Cali controló bien la potencial pues furia contra ofensiva del Tolima en ocasiones le ganó la espalda a Trujillo a Ríos muy pues una gran eficacia dejarlo el preciado siete goles en finales como te decía pero sabes que el Cali sintió el golpe en la mandíbula por el empate de Ramírez en un descubro de Colorado ahí sintió el golpe de aquí ah sí porque el jugador era de Colorado y se le fue bueno se le fue pero más allá de eso Martín yo anoche subí después de verlo subí una pregunta delanteros estaban del Cali Vázquez Ángelo y Preciado del Tolima estaba Miranda Ramírez Albornoz sacame a Preciado y sacame a Ramírez los otros muchachos como delanteros muy poco alguien me dirá no es que tienen que ayudar mire si yo contrato un delantero sí le digo usted lo traje para que ataque para que busque el gol y de vez en cuando cuando pueda y tenga aire pues venga me ayuda pero si yo los convenzo solamente de que trabajen ayudando y se les olvide lo de arriba me parece que es grave Martín el mensaje hay mucho nerviosismo por el juego que hubiera sido una final equivocaciones en los pases cantidad de imprecisiones se vieron nerviosos me parece en muchos pasajes los jugadores y en este caso el Cali que tenía la obligación de atacar por ser local pues si el Tolima esperando esperando pero no pudo contraatacar de la mejor manera tanto así que el gol que consiguen pues es una pelota quieta pero un partido digamos que si uno ve una final de la primera división de un país pues el nivel no fue bueno ahora tiene una cosa también Martín no fue bueno muchas imprecisiones la cancha tampoco estuvo así como muy buena que digamos la zona donde estaba Juan Camilo Angulo al segundo tiempo estaba bastante deteriorada el invierno me imagino pero bueno esperemos que el campo en Ibagué estaba bueno siga bueno ahora que árbitro va para ese partido quien sabe si ya no va a Roldán pues no ah yo creo que lo van a dar a este muchacho Ortega creo ah si no creo que si porque a Inestrosa se lo dan la verdad que no la verdad que ya es que pues ya lo mismo bueno bueno no si se lo dieran a Gallo pues si ya sería para simplemente cerrar e irse si no 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 disparate pues ni Gallo ni Murillo ni Bismarck no 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 disparate ahí más o menos Mistrosa no no Mistrosa también te estoy diciendo era Ortega es el que veo porque el de Armenia Ospina no me acuerdo cuál es Ortega oís la verdad no me acuerdo cuál es Ortega es que a veces le sacan la chispa a los guaris y caen en la trampa ve tenemos un servicio yo no Ospina y yo no Ospina no por eso te digo tampoco gusta en ningún lado no es malo es que es que uno no sabe cuándo deben de ser buenos ve tenemos un servicio horario ¿me oís? ve antes de avanzar con una pregunta de Alexander bueno Alexander Vargas que era el mismo tema de Ángelo Rodríguez que estábamos hablando no Martín te quería preguntar decir que dos oyentes por lo menos tengo acá Sebastián Camilo me dice como anillo al dedo ese tema musical y a Horrador me dice que belleza de canción de las que le provoca a uno pasar nochebuena en cualquier pueblo remoto a punta de licor vea pues Martín sabroso ¿no Hernán? pues sí que después me vas a decir ay no mira que el rock tiene una ve Martín Héctor Pineda al lado como al lado de un río ¿ís? no al lado de Pance uy Martín a las seis empieza el zancudo hombre ve en la chorrera del indio allá uy es una locura Héctor Pineda me llamó la atención que equipos como el Villarreal o Fiorentina nunca tienen que usar la segunda o tercera equipación mi pregunta es para el experto en moda de Francisco ¿qué otros equipos no tienen que usar con frecuencia la segunda? en Colombia no hay sino primera y segunda ¿no? ¿o hay más? sí pues aquí hay terceros terceros uniformes precisamente me encontraba hace unos pocos días en la peluquería de Norberto hablando del tema ¿no? y era bastante interesante ¿qué temas tan profundos? lo que nos planteábamos ahí pues hubo todo un debate de moda ¿no? en el fútbol bueno el Wolverhampton por ejemplo tiene un amarillo naranja que pues tantas veces no cambia el equipo porque es un es un color bastante especial nuestro oyente nos pone el ejemplo y tiene razón del violeta ese de la Fiorentina de la Fiorentina el Hall el Hall City también el Palermo por ejemplo tiene un color un color rosado el Sport Boys también del Perú tiene rosado bueno el Sport Boys del Callao ¿no? del Callao hola Martín sí, sí, sí y tenía razón Norberto Muñoz y todos los muchachos allá en este lugar de pues de esparcimiento y también de mucha moda y diseño capilar allá no, pues el país en este lugar país con todos los libros mira he recibido hombre ay, tengo el libro te lo llevaré en algún momento Danilo Gómez Herrera nuestro compañero Pregonero de tu historia goles, crónicas, anécdotas del fútbol colombiano un libro de cuatro capítulos homenajes a la radio crónicas y anécdotas el rincón guaraní hablando de los paraguayos que han desfilado por el Pereira hombre y quiero saludar a la familia del técnico de Radiópolis que fue don Carlitos Márquez fallecido hace dos años un gran amigo un gran señor un abriso un recuerdo para la familia de Carlitos bueno Martín ahora sí contame esta no vos tenés el dato ¿cuántos títulos tiene Gallardo como técnico de River? dame el dato Hernán me encanta tu pregunta ¿sabes? pues sí ahora a ver Gallardo tiene liga con River 1 por fin la ganó dos copas argentina tres dos libertadores cinco una sudamericana seis dos super copas argentina siete tres recopas sudamericana diez el total una suruga once un trofeo de campeones doce contra Colón pues tiene como entre doce y trece según hago la cuenta acá bueno muy bien tiene catorce tiene más creo que tiene catorce igualó a Bianchi pero este dato de pronto para los curiosos oyentes el técnico argentino que más títulos tiene se llama Elenio Herrera que nació en Argentina pero a los nueve años su familia se fue a vivir a Marruecos y él jugó en España dirigió en España dirigió en Italia don Elenio Herrera tiene dieciséis títulos títulos dieciséis campeonatos Gallardo ya lo va a alcanzar River mira River sesenta y ocho títulos contando entre amateur y profesional 37 ligas Hernán River 37 ligas Boca 34 ligas argentinas le va ganando ahora en suma de todos los títulos Boca tiene 71 y River 68 están muy parejos porque en liga si le gana River a Boca que eso es lo que más les preocupa a ellos ¿no? exacto bueno Martín jugadores hola otro que está levantando y haciendo goles es cuadrado Martín volvió a hacer gol lleva dos seguiditos golazos golazos además él no hace gol pues regular ni chavos son unos golazos de una gran técnica Boloña a cero Juventus 2 Hernán primero Inter con 43 puntos segundo Napoli con 39 tercero Milan con 39 cuarto Atalanta con 37 quinto La Roma ah pero es que no destacaste la goleada que le metió Roma Atalanta Martín 4-1 al minuto yo me vi esos partidos yo también al minuto ese Abraham les hizo el primero y ya de ahí para allá no pudo de Chelsea jugó todo el partido Duván Zapata le anularon un gol y Muriel entró a los 34 minutos del primer tiempo cambió el esquema Gasperini pero no le alcanzó y la Roma le pasó por encima a Atalanta hay que aclarar que en el gol de Duván Zapata ya el árbitro ya habían sancionado al fuera de lugar y él siguió la jugada y bueno pero otro que marcó gol fue Elis Díaz en Portugal ante Elvisela hizo gol Elvisela sí 4-0 ganó el Porto de Visitante oís Alvisela allá al norte de Portugal eso es ahí en el distrito de Braga ahí elvisela Hernán y hombre pues lo de Luis Díaz Porto va de primero 41 puntos segundo Sporting de Lisboa 41 puntos y los goleadores están así primero Darwin Núñez que hizo 3 lleva 13 el uruguayo y sí y Luis Díaz segundo con 12 goles ahí está peleando la tabla de goleadores con Darwin Núñez el gran Luis Díaz que podría salir del Porto otro que marcó gol fue Rafael Carrascal Rafael no Jorge Carrascal es que se llama Rafael es el otro Jorge el de River marcó gol en la goleada de River que ganó 4 a 6 hola está en Cali Benedetti ¿no Martín? Nicolás Benedetti ¿sí? ¿sí? sí pero lo más seguro bueno es un jugador que que se quedará en México si no se quedará en México y no en América ¿no? no va para Juárez creo si va a Juárez Juárez o Mazatlán sí puede ser Mazatlán está en un corrido mexicano Mazatlán bueno ve se llama así Mazatlán hola bien ¿sabes quién? David Ospina ganó Nápoles 1 a 0 apretado pero estuvo muy bien ah Martín encontré ese sí me lo vi un rato vi el primer tiempo el Real Madrid Cádiz no vi el segundo porque el partido no me Hernán Hernán una cosita Nico Benedetti ya está en México en Mazatlán ah bueno sí sí ya es jugador de Mazatlán de Mazatlán bueno te decía vi un arquero en Cádiz eh argentino Ledesma era arquero de Rosario Central mira le sacó un bombazo a ese Valverde y el hombre atajó lo más que pudo se defendieron bien y le sacaron 0 a 0 en el Bernabéu al Real Madrid los de Cádiz gran figura si le envían Ledesma 28 años era de Jeremías Ledesma 28 años tiene pues carrera por delante la que quedas yo no sabía ser arquero lo tenía tremendo arquero yo me acuerdo en el Rosario Central Hernán si se dan un Brown un Brown y salió Brown y bueno Ledesma dueño de ese puesto ahí y luego sale a Cádiz fue la gran figura unos unos tentáculos prensiles inquietantes Meremías Ledesma Arquerazo Real Madrid es primero 43 puntos segundo Sevilla 37 puntos tercero Betis 33 que campañones de Rayo Vallecano 30 puntos ah si Benzema si Benzema goleador 13 goles segundo Juanmi del Betis con 11 bueno tengo otro dato hombre nos llamamos contado en la misma ah no es que hoy hubo sorteo de Copa Libertadores Martín y entonces atención porque el partido del miércoles en Ibagué tiene que ver con la Copa Libertadores de América resulta que Colombia 3 Martín en la en la Copa en el C3 el C1 es Colombia pero Colombia 3 es o Millonarios o Cali el rival de ese equipo de esos equipos el que sea es Fluminense del Brasil el y como es el asunto si si Cali gana Millonarios va a ser el rival de Fluminense si el Cali pierde Millonarios será el rival de Fluminense ¿no? cierto bueno cierto entonces un rival durísimo ¿no? si durísimo pues con Arias con el Máscara el Máscara Melo ya llegó allá ¿no? no Máscara Martín apareció de última hora ¿cómo te parece que Boca Juniors? yo creo que se iban a jacar a uno de los muchachos colombianos bueno decían que Villa te digo ¿por qué? porque parece que llevan al paraguayo ese conflictivo Ángel Romero pero no va con el hermano va solo él es que cuando van los dos como que es un rollo entonces Ángel Ángel Romero no Óscar Ángel el derecho Ángel es el derecho bueno Ángel va ese le pega bien con la derecha y Óscar Romero Óscar le pega bien con la izquierda si era el surdito no hablaron con Ángel Romero paraguayo entonces obviamente necesitarán un cupo de extranjero ¿no? porque ellos tienen ya varios tienen peruanos tienen colombianos entonces se abre el camino para ese jugador vamos a ver en qué termina Ángel Romero ¿qué pasa con Villa? Villa Campuzano Edu y Cardona se va ahora hay que ver qué pasa ¿sabes qué? esta información la leí tal vez de Medellín que si se van Andrade y Harlan parece que Harlan dice que tiene una oferta de Arabia no sé qué si se van los candidatos a esa zona de volante serían Giovanni Moreno o Edwin Cardona el candidato ah sí uno de esos dos podría volver a Nacional sí Hernán también hay que decir Andrés Andrade lo quiere Racing ah sí bueno ve sí poneme cuidado es que tengo esta campanita espero que mi compañero Orlando Asensio haga un trabajo como hicieron en Ecuador Martín ¿cómo te parece que jugadores ecuatorianos en el fútbol mexicano hasta el momento han pasado 87 jugadores ecuatorianos los más reconocidos fueron siempre Aguinaga Álex Aguinaga que jugó muchos años el Chucho Benítez fallecido Tim Delgado uno que estuvo por acá en el Medellín ecuatoriano y el primero fue los primeros fueron Ítalo Estupiñán que era el nacional de Quito y un muchacho Torres Garcés que también era el nacional pero oye 87 jugadores mexicanos perdón ecuatorianos en México y hay un ecuatoriano Martín que pasó a Brasil en las últimas horas ¿cuál? ¿lo tenés? Luis Canga un ecuatoriano que llega a Brasil defensor central ¿y a dónde va? va a Vasco da Gama tiene 26 años era el Delfín de Manta fue en Liga también recordemos Hernán en Vasco ya tuvieron varios ecuatorianos Holger Quiñones Tomás Tenorio Carlos Tenorio sube Frickson ¿te acordás de Frickson? Frickson el central sí Frickson el dazo más simpático es de Holger Hernán una cosita en Nervalencia también es de los importantes ecuatorianos sí señor estuvo en Tigres Walter Ayoví también y un delgado estuvo en Necaxa con Aguinaga sí con Aguinaga una pareja una pareja temible y bueno pero de qué Iván Hurtado fue importante allá oís y Fidel Martín está en Encholos no, tienen bueno, hay varios han tenido ese ahí vos hablaste ahora de Ítalo Estupiñán es el cobridador de los 70 un afro tenía así parecía Diego Humay un afro el de Ítalo pero así como el fútbol mexicano nutre abastece de jugadores a México ahora veo que están orientando hacia Brasil yo te había contado que a Fortaleza iba un muchacho ecuatoriano ahora me decís que Canga va para allá entonces Martín algo pasa en el mercado ecuatoriano porque los brasileños pagan bien será que son jugadores para ellos relativamente baratos o no costosos pues sí pues sí sabes que ahorita que me dijiste que hablamos de Luis Canga hablamos de este jugador ¿te acordás de Cristian Canga? Cristian Canga también era otro sí señor sí un delantero pero este jugador es de Buenaventura Hernán ¿no era ecuatoriano? ¿te acordás no, 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 no Cristian Canga es de Buenaventura Luis Canga el central que va al Vasco ese es ecuatoriano pero este Cristian es colombiano es bonaverense mira que este Cristian Canga un 9 que era el Huila el Cúcuta estuvo en Portugal en Pereira está en un equipo mira acá estoy viendo Cristian Canga está en el Gualaseo de Ecuador de Azogues en la B no yo me acuerdo lo confundí ¿sabes con quién? con Ceter el del Quindío que anda por Italia es esta sí, Damir Ceter Damir Ceter era un 9 que que era del Quindío y eso de Santa Fe tú de Santa Fe unos días hola sí, claro ve Martín es que se despidió y muchos lo van a recordar de los oyentes Nelson Aedo Valdés se despidió del fútbol entonces hizo un picadito con mucho público de jugadores que lo acompañaron en la selección paraguaya como los arqueros Justo Villar vi que estuvo Aldo Bobadilla Lucas Barrio bueno, una cantidad y enfrentaron a otro equipo donde estaban entre otros Derlis González hicieron un buen un buen partido ahí se retiró a Edo Valdés que hizo una carrera en Alemania Martín ese tipo se destacó fue en Alemania sí, mira que él quedó campeón con el Werder Bremen él era un equipo muy chico que se llama Tembetari Tembetari no, tenés que decir como los paraguayos Tembetari la falta de mundo si es una cosa muy verdad no sé pues cómo vamos a hacer es nada cómo vamos a hacer entonces bueno Tembetari Tembetari que tomamos Terere así habla el paraguayo el paraguayo y la ERE la ERE es como así eh compañero un momento que tenemos una campaña hola qué tal queridos amigos bueno hoy vamos con una banda que que pues es legendaria ¿no? de carrera más extensa más exitosa y más más basta más más dilatada sí más más prolongada dale pues a ver aquí están los que procedieron originaron un sonido del del trash y el speed metal lo ejecutaron de manera realmente prodigiosa aquí está metálica de su álbum Ride the Lightning de 1984 la hermosa canción Fight Fire with Fire Jairo Arturo Peralta con mucha ironía me dice no Wilmar Roldán y Mondragón no Wilmar no va a pitar Julián Escobar Teo por el Cali y el arquero del Tolima Juan David Barranco el arquero del Tolima Juan Gabriel Pineda todo el deporte es Tolima pero sobre todo su técnico Torres Sergio los arqueros Luis Carlos Paz si el árbitro y el VAR van a priorizar el espectáculo por encima de la ley van a ser los protagonistas Winston Forer los de experiencia pero creo que los técnicos serán los grandes protagonistas edad aquí da un oyente no leo el nombre el paraguayo Ramírez será el hombre influyente Notorius Cataño Willy Cuesta y por el Cali ninguno Teófilo ya no bueno dice el señor Ale Ladino Teo está pasando por un gran momento Peterete como se tiraron las copas suramericanas mucho equipo hay cantidad y no calidad bueno Juan Pablo Gutiérrez no lo puedo creer el niño no que el niño uy con cachuchita no Diego Jiménez el título se define uy si Martín en los doce pasos Paul Muñoz Teo y Caicedo bueno yo no sé si Caicedo alcanza a jugar Martín estaba ayer que se jugaba en el momento del golpe que recibió Ramírez el hombre estaba ya listo para entrar cuando entró al estadio del Deportivo Cali lo vi como cojeando ¿veis? si pero yo después lo vi bien bueno Juan Pablo Gutiérrez Teófilo Tolima presionando al ciento por ciento Edier creo que Teo el Búfalo el futuro de Herero se llamará bueno el Búfalo Tolima Tolima yo creo que los arqueros van a ser obviamente determinantes Martín es que por errores o por aciertos ¿no? es que eso sí es ¿no? pero cuesta cuesta de verdad que anda muy bien muy importante y además ¿sabes qué tuvo el Tolima? o sea perder centrales como Angulo como Sergio Mosquera se acomodaron Parra muy bien Parra jugando de central sí ya ves que pero yo creo que ellos tienen un defensa que les prestó el Cali tal vez Eduard Caicedo sí Eduard Caicedo ese puede que juegue ¿se está absurdo? no yo creo que los arqueros ese arquero el Tolima está tan bueno que te voy a decir esto nadie extraña a Montero en el Tolima con eso te digo todo nadie está diciendo ay ¿por qué te fuiste? no nadie cuesta se ganó el puesto nadie 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 nada ese arquero ese arquero empezó su carrera en equidad oís y no estoy mal y luego pasó al Tolima bueno muy bien anda y a Tolima pues le tocó ser suplente bueno te tengo Martín aquí si tenés que aligerar porque es que mira de dónde sacaría Ronaldo Nazario no se sabe si 70 u 80 millones de dólares para quedarse con Cruzeiro donde él comenzó a jugar todo ese equipo si vi la noticia oye Ronaldo si es el nuevo dueño del Cruzeiro de Belo Horizonte está en la V y él ya el dueño y sí y él ya el dueño del Valladolid que también está en la V ahora la mayoría de socios Hernán hace poco votó por un cambio de estatutos para permitir la venta del 90% de las acciones en Cruzeiro no te olvides y esto esto hizo posible la nueva inversión no te olvides de usar bien en el plural me dijiste socios votó socios votaron plural no la mayoría si yo te digo la mayoría de socios votó si yo digo los socios votaron sí pero la mayoría la mayoría votó la mayoría votó por cambio de estatutos la mayoría de socios votó por cambio de estatutos para permitir la venta del 90% entonces Hernán esto hizo posible la nueva inversión eso es lo que busca la nueva directiva del Cali 70 millones de euros una empresa que llama Tarasports pero te hago una pregunta entonces Ronaldo compró fue el 90% bueno que es como tener el 100% compró el 90% y él ya sí 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 exacto exacto Hernán y le costó sí le costó 70 millones 70 millones de euros y pues su empresa llama Tarasports y él ya había comprado el Valladolid en 30 millones de euros si ese hombre le ha rendido bueno ha cuidado el billete que se ganó qué bien hola Martín es que hay mucha plata ¿cómo entran a la casa de Otamendi los ladrones en Lisboa y se roban 300 y pico de mil dicen que dólares yo creo que eran euros pero así en efectivo como para los dulces tipo tenía 300 mil sí no no y Ronaldo me estás hablando de Ronaldo ¿cierto? no te hablé de Otamendi que le robaron ¿no viste que todos le llevaron? ah ya ya ah lo de Otamendi sí 330 mil ¿no? ¿cómo te parece? le robaron a los tenía bajo la almohada seguro ve le sacaron de la parte de estudio le sacaron el billete le sacaron joyas y todo ¿viste? en Lisboa ve mira pero una locura lo que está para dice que es una banda que parece que es de Europa del Este ¿te oís? ah bueno te voy a contar que es una bandola tenaz vos lo diste jugar al papá hay un pelado Nicolás Coagliata uruguayo que anda muy bien entiendo que en Wanderers de Montevideo tiene 22 años y me puse a averiguar el papá es Oscar Coagliata ¿ese fue el que jugó en el Cali el viejo? por supuesto el viejo Coagliata en el 96 bueno Coagliata que era un media punta zurdo eh eh me acuerdo porque alguna vez Mayer hablando del viejo uy el viejo jugaba bien el viejo Coagliata bueno el viejo Coagliata ¿cómo te parece que es asistente del nuevo técnico de Nacional de Montevideo de Repeto el viejo Coagliata? sí señor bueno sí repeto y el hijo mira el tubérculo de Coagliata el vástago es un volante ofensivo es derecho su papá era zurdo su hijo no pero juegan pues en la misma posición prácticamente aunque este puede jugar también de extremo izquierdo ah Martín perdóname me aclaran aquí Oscar el nuevo refuerzo de Santa Fe Ezequiel Aguirre viene de jugar en Olimpia de Honduras no de Paraguay ah ok de Honduras Olimpia ah bueno bueno muchas gracias al oyente por la precisión bueno sí acá estoy viendo es un jugador de 1'55 es chiquitico ah no es punterito izquierdo es un no es extremo derecho es bajitico no 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 lo conocía la verdad no lo conocía pero acá estoy viendo la información de él Hernán una rápida en Libertadores Atlético Nacional se enfrentaría o a César Vallejo o a Olimpia de Paraguay a ver oíste sí sí y los enfrentamientos en Sudamericana son Medellín América y Junior Equidad ah muy bien hola en Cavani bueno ya los jugadores entran en una época en que lo estaban llamando el Brasil de Corinthians y dijo no mire ¿sabe qué? hablemos en enero yo ahorita no no lo sé todavía Corinthians lo está buscando ese muchacho ha estado lesionado y en Manchester United Martín parece que no tiene él se da cuenta que no va a tener puesto fácil ¿no? ahí hay un tipo inamovible que es Cristiano punto claro ahora Hernán hay algo la Padula fue ofrecido también a Corinthians en Benevento ha jugado 52 partidos en Benevento 18 goles Cavani pues se ha tenido algunas lesiones y no ha jugado desde que está Cristiano ha jugado muy poco y Barcelona y Corinthians pues han mostrado ese interés ahora acabo de ver que Barcelona estaría cerca y está presionando Xavi para que los directivos ya le contraten a Cavani y a Ferran Torres el jugador del City que costaría 50 millones de euros pero pues el Barcelona no tiene plata entonces pagarían a cuotas a plazos Ferran Torres se quiere ir al Barcelona la otra es que ofrecen jugadores de pronto en Cange un préstamo puede ser el City no le interesa te cuento que de lo que vi el fin de semana no me perdí ese partido Tottenham Liverpool 2-2 uy maestro excelente que partido partidazo Davidson bien pues ahí le fue bien si en el juego aéreo está muy fuerte viste él a veces se equivoca un poco en la entrega abajo pero en el juego aéreo el hombre y fíjate que ese Conte Martín y ese Conte le dio la no sé si la autorización o la instrucción que en los tiros de esquina a favor del Tottenham él vaya allá casi al pie del arquero porque reconoce la calidad en el salto y en el cabezazo me parece que se reencauchó con la llegada de este técnico italiano Martín pues hombre ha mejorado el Tottenham le complicó el partido al Liverpool mostró pues por ejemplo a Dele Alli que sube en buen nivel lo está tratando de recuperar Son y Kane me parece que fueron peligrosos fueron los mejores del Tottenham inmovilizaron a Salah Hernán con de verdad con grilletes casi no de verdad que estuvo maniatado el hombre no jugó tanto y bueno el Tottenham con malas noticias eliminado de la Confeders League ¿no? Ah pero ¿por qué lo eliminaron Martín? porque el partido no se pudo jugar no se pudo jugar quedaba muy apeñuscado el rival era el Rennes de Francia en la Confeders League quedó afuera por brote de la COVID y entonces la Comisión de Control Ética y Disciplina de la UEFA dispuso pues que no va más no hay tiempo viene el problema de lo que es de la no muy bien ponderada COVID y ese el 9 de diciembre se suspendió ese partido Hernán tres casos estuvo el Tottenham de la COVID ¿no? aquí Alvarito es 0-3 el partido Alvarito Cárdenas le pone una queja para el Departamento Técnico que la frecuencia 95.5 FM de Cali se entrecortó y se muteó a las 2.47 Martín ¿qué hacemos? bueno o sea no me oyeron allá en la Paila y en la Mayme no, no puede querer repetimos el programa ve si empecemos otra vez te voy a echar no Martín allá para Puente Rojo allá para Mayme allá para Costa Rica vereda de Guavas arriba ve ¿por qué la FIFA y la UEFA pelean tanto? la UEFA dijo hace poco mire eso va a ser un mundial cada 2 años eso no tiene buen ambiente más se demoraron en decir cuando la FIFA dice haber contratado a una firma que se llama Oliver Oldbound para que hiciera una encuesta no dicen en cuántos países ni a cuántas personas les preguntaron pero según la encuesta el 63.7 dice sí a un mundial cada 2 años no eso dice la encuesta y que el 23 dijo tal vez no pero lo más simpático es que dicen ellos que los que votaron el sí su edad oscila entre 25 y 34 años y los que tienen más de 55 quieren la copa del mundo tradicional cada 4 años esa garrotera sigue Martín entre ellos no Hernán pues la UEFA sí la UEFA había hecho las encuestas en pues una encuesta en la que en las que la mayoría estaban en desacuerdo con el mundial cada 2 años es que la codicia Hernán la angurria por el dinero pues que tiene la FIFA para que los mundiales ya pierdan esa especialidad que tenía ¿no? esa exclusividad de tener cada 4 años y es que 63% a favor de mundiales cada 2 años esos datos eso no se los cree nadie Hernán están como esas cartas de niñas de 11 años que le mandan a los candidatos no es como niñas chiquiticas que son estadistas y todo y les mandan cartas a los candidatos no quiero y ellos creen que la gente pues les va a creer esas esas marronadas yo por ejemplo mira por eso siempre digo que esas encuestas en Colombia que las usan en los noticieros de televisión lo primero que tienen que hacer pero que se lea mire hemos entrevistado a 1500 personas o hemos entrevistado en 5 ciudades pero eso que salen y dicen vea el 90% dice que sí el 90% de cuántos de 100% o de 1000% o de 10.000% aquí la FIFA lo mismo Martín sacaron los números y quién le va a discutir nadie claro si no pues es que de verdad que eso de la FIFA es una payasada hombre nadie quiere multiplicar dos años mentiras eso es falso va a entender esta acotación política si aquí en la registraduría detectan firmas falsas en esos candidatos que presentan un millón de firmas imagínate si era una encuesta de la FIFA no van a debates no no van a debates no van a debates y presentan millones de firmas si exacto hola o sea de verdad un país serio un país debería haber hombre un candidato tiene que ir a los debates eso es un disparate que no haya no pero Martín yo te dije bueno yo te dije de las firmas enredé ve Cali llegará me imagino que mañana Ibagué en un vuelo charter Irán supongo si te dijeron no pues creo yo no creo que van por tierra pero no 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 Martín pero lo que se hay que tener cuidado con los tales papeles esos rollos de papeles tirados al campo ah ese te acuerdas que cuando empezó el partido hubo un simulacro como de que no jugar que se quedaron quietos y el árbitro se extrañó era un gesto de protesta de los futbolistas colombianos por lo que hicieron esos de la Imayor que no hicieron nada dejaron el mismo campeonato el mismo sistema de descenso y solamente dijeron no no vamos a usar cinco cambios y no tres cambios como te parece se le vanaron los sesos le sudaron lo inconcebible Hernán es que no se tenga en cuenta a los jugadores para la opinión a los protagonistas los demás somos ahí unos arrimados ahora los que verdaderamente importan son los jugadores son las estrellas del espectáculo son los principales y ellos a ellos no los dejan opinar estos directivos no Martín desastre nos tenemos que ir y ya vendrá en minutos donde a mi palacio acá en la W con sus historias y su gente Caracol Podcast La W con sus historias Gracias por ver el video.